de la Comisión de Acceso a la Información Pública y también protección de datos personales en el estado. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buena tarde. Buenas tardes Pepe, es un gusto, gracias a Coracit por el espacio y un saludo al amable auditorio. Muy bien, y en esta ocasión se preguntarán por qué nos acompaña, bueno, para todos los interesados, en esta ocasión la CAIFLAX está presentando una convocatoria para un concurso, el segundo concurso estatal de fotografía y precisamente de esto nos viene a platicar más. Adelante. Muchas gracias. Es el segundo concurso estatal de fotografía denominado CLIC por la transparencia y se pretende continuar con los esfuerzos del órgano garante de fomentar la cultura de la transparencia entre la población. También promovemos la participación de las personas con experiencia en la fotografía, en el tema de la protección de datos personales. Y las bases son las siguientes, podrán participar estudiantes de fotografía, gente que ya haya participado en otros concursos, obviamente con trabajos inéditos, y fotoperiodistas y profesionales de la fotografía con experiencia acreditable, que residan en cualquiera de los municipios del estado de Tlaxcala. También los interesados pueden entregar sus trabajos a partir de la publicación de la presente convocatoria que fue el pasado 14 de julio. La fecha límite para la entrega de estos trabajos es el 7 de septiembre del presente año, estamos hablando de más de un mes, y cada participante podrá entregar un máximo de dos fotografías. Las fotografías deben ser inéditas, que no hayan propiedad del autor, y no podrán participar todas aquellas que ya han participado en otros concursos, obviamente, ¿verdad? El jurado calificador estará integrado esta primera vez por un reconocido fotógrafo mexicano que es Pedro Baltierra, que es director de la revista Cuarto Oscuro, y bueno, los puntos a evaluar a los trabajos serán la técnica, la creatividad y la originalidad, y el mensaje. En este concurso, ahora tenemos el tema de la protección de los datos personales, entonces confiamos en la creatividad de todos los participantes que aluda precisamente a este tema. Y para que puedan plasmar en las fotografías precisamente pues este tema, ¿no? La protección de los datos personales, ya lo comentaba, hay algunas restricciones, queda ahí la duda, ¿para quién va dirigido? ¿Pueden participar sin ningún límite de edad? Sin límite de edad, los aficionados a la fotografía, los alumnos de escuelas de fotografía, y fotoperiodistas, quien quiera participar. Muy bien, ¿cuándo y dónde pueden entregar estos trabajos? Los trabajos los estamos recepcionando allá en nuestras oficinas, ubicados en la calle 17, número 256, en la colonia La Machico Tenkat. Tienen que ser entregadas en un CD, en un CD, las características son para en RAU o JPG. Ok, esa es. Sí, en tamaño carta, ese sería la, este, el requisito. Muy bien. Y ahí lo estamos atendiendo en un horario de nueve a cuatro de la tarde. Y por supuesto, algo que también llama la atención en este concurso, más allá de participar y tener esta iniciativa, es los premios que está dando en esta ocasión Laica y Plex, y también reconocimientos simbólicos. Claro que sí. ¿Pueden comentar, comisionar un poquito más acerca de esto? Con todo gusto. Sí, los premios son, al primer lugar, una cámara semiprofesional, Reflex, el segundo lugar va a ser una tableta, y el tercero, un, un MP3. Muy bien, entonces son para los tres primeros lugares. Para los tres primeros lugares, se les van a entregar también reconocimientos, y, y va a haber reconocimientos honoríficos a cinco participantes más. Muy bien. Que sean los mejores trabajos. Ya nos comentaba, es hasta el 7 de septiembre. Al 7 de septiembre. Entonces, suponemos que después de esta fecha, se van a dar también a conocer los resultados, o cuándo podrían conocerlos. Sí, los resultados serán dados a conocer el dieciocho de septiembre. Muy bien, dieciocho de septiembre. A través de los medios de comunicación, que siempre son nuestros aliados en estos temas, y también, eh, la entrega de premios será el veintinueve de septiembre. Ah, ok, muy bien. Entonces, el dieciocho se van a conocer para que todos los que ya participaron o entregaron sus propuestas, pues, estén muy al pendiente, y entonces, hasta el veintinueve será esta premiación, tanto simbólica, como los reconocimientos que se le van a entregar a los primeros lugares de esta convocatoria. También, comisionada, comentarnos, para todos los que ya les llamó la atención, ¿dónde pueden ver un poquito más acerca de estas bases? Eh, ¿hay alguna página de internet, por electrónico, redes sociales? Claro que sí, en nuestra página, que es triple W, CAIP, guión, medio tlax, punto rg, punto mx, ahí está la convocatoria, para que tengan la duda. Obviamente, los trabajos van a ser parte del acervo cultural y fotográfico de la comisión. Muy bien. Y ahí podrán obtener toda la información. Perfecto, eh, comisionada, pues, algo más que quiera agregar en esta entrevista, volver a invitar, sobre todo, pues, a todos los aficionados a la fotografía, a participar en esta convocatoria. Sí, muchas gracias. Eh, la experiencia que tuvimos el año pasado fue recepción a trabajos muy buenos. Muy bien. Hago el atento llamado a que participe, ahora se abrió. Uh-huh. A más, más, más gente, entonces, que estamos seguros que vamos a a recibir muchos trabajos para este concurso. Y seguramente van a ser más las personas que se van a sumar. Y van a ser. A esta iniciativa. Bueno, pues, aquí estuvo esta invitación, precisamente, que nos hace llegar María Aida González Sarmiento, quien es comisionada presidenta de la Comisión Estatal de Protección de Datos Personales, aquí en el estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por esta información oportuna y sobre todo información para todos los interesados en este segundo concurso estatal de fotografía, clic por la transparencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy buena tarde.